Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente se enferme de osteoartritis? Acuérdense de las raíces grecolatinas, itis, viene del griego que significa inflamación. Cualquier cosa, cualquier palabra que termine en itis significa que hay inflamación. Si dice, por ejemplo, otitis, pues quiere decir inflamación. Oto quiere decir oído, pues inflamación del oído. Si dice gastritis, pues inflamación del estómago, y así sucesivamente. Y osteo, pues viene de los huesos, así que inflamación de los huesos o de las articulaciones de las dos cosas. Muy bien, ¿por qué la gente se puede enfermar de osteoartritis? Hay varias causas, les voy a decir algunas de ellas. Una puede ser el sobrepeso. Cuando uno tiene sobrepeso, eso va a ser que los cartílagos, que son los tejidos que están en medio de las articulaciones, en este caso de las rodillas, pues lógicamente no van a soportar la cantidad de peso extra porque no están diseñados para ese peso. Es como si ustedes en un coche, supongamos en un cochecito de los más chiquitos que hay ahorita, suben por decir algo seis gentes, ¿qué va a pasar? Ups, se doblan las llantas, ¿no? No están hechos para que los muelles soporten tanto peso. Así más o menos. Las personas que...